9951, buenas tardes, siempre, concha de arma condicionales. 9951, buenas tardes, Vitenuso 28, viento 060 grados, 9 nudos, QNH 3063, temperatura 11 grados. 3063, nos tenemos un registro, directo a Norte de Ramos y un pago. Recibido. 9951. 9951. . ¡Gracias! 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 Las alas de Bolivia y hoy Las alas de tu libertad Los sueños que pueden volar Las alas de todo un país La línea bandera en hoy Las alas de la tricolor Planeando en el cielo azul Orgullo para compartir Y hoy, aéreo boliviano De América es un corazón Y hoy, aéreo boliviano De América es un corazón Y hoy, vuela muy alto Más nuestro que nunca en hoy Palabras mayores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!